Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre es Rocío y en el día debemos tener un vídeo un poco distinto a lo que venimos haciendo normalmente. Hice unas historias por Instagram preguntando si querían saber un poquito más de mí a lo que me dijeron que sí y me hicieron un par de preguntas, así que quedamos en hacer este vídeo para que se las responda y conozcan un poquito, así más de mí. Arranquemos con la pregunta. Esta muchacha tiene 25 años, ¿cómo empezó tu pasión por la cocina? Bueno, mi pasión por la cocina empezó hace muchos muchos años cuando en mis francos, que yo trabajaba de lunes a lunes con algún que otro franco rotativo, pero por lo general no tenía muchos francos, se lo dedicaba a mi hija. ¿Y qué le gustaba a Mía? A Mía le gustaba cocinar, le gustaba enchastrarse las manos, le gustaba jugar con chocolate, le gustaba dibujar la mesa, le gustaba hacer un montón de cosas que tenían con respecto a la cocina, entonces en mis francos lo que yo opté por hacer es dedicarse a eso, a disfrutar con mi hija a lo que nos una, que nos gusta en común a las dos. ¿De dónde sos? De Buenos Aires, Capital Federal, Parque Patricio. ¿Pastelera, amateur o profesional? Por ahora soy pastelera amateur, pero me gustaría un montón poder hacerlo profesionalmente. El tema es que los cursos con esto de la pandemia están un poco complicados de hacer y a su vez hay que tener para hacerlo. ¿Cómo empezó tu canal de YouTube? ¿Cómo empezó? Empezó porque yo quería explicar las recetas mucho mejor que simplemente que vas que subiendo unas fotos del paso a paso y a su vez porque tenía muchas ganas porque es divertido y porque bueno, nada, era como un emprendimiento nuevo, algo que me ponía contenta y nada, me animé, ¿qué va a ser? Me animé a explicarlo de otra forma diferente a que en el Instagram. ¿Te gustaría estar en Bake Off? Justo, que terminó ahora nomás. Sí, me encantaría, me encantaría que sea la nueva temporada y probar. Pero para mí, no sé, termino encendiendo la cocina, hago un caos porque yo sé si hubiera pastelera amateur. Samantha, ¿qué hiciste? ¿Te gustaría estar en un programa de cocina? Otra pregunta más con respecto a la tele. Sí, obvio, me encantaría. ¿Qué te gustaría hacer en un futuro? Y me encantaría dedicarme a algo que tenga que ver con esto, con la cocina. ¿Te gustaría estudiar la carrera de pastelería? Sí, ya lo dije todos estos minutos anteriores. Me encantaría. ¿Qué es lo que te gusta hacer en la cocina? Cosas dulces, chocolate, tortas, postres, facturas, todo lo que tenga que ver con cosas de glotonería, todas. ¿Les gustaría tener más hijos? Sí, nos gustaría un montón que venga el varoncito, pero en un año, dos años, hay que esperar un poquito todavía. ¿Cómo te enteraste que estabas embarazada? De mía fue una sorpresa. Me enteré a los dos días de que, bueno, de que no me venía. Y de almita fue buscado. Lo buscamos por 15 días y quedé embarazada. Están casados, comprometidos. Por ahora casados no, pero... No. ¿Eh? ¿Cómo? Pero nos encantaría, ¿no? No. ¿Cómo hiciste para bajar tanto de peso? A ver... Fue muy complicado. Fue un proceso súper largo. Tardé un año y medio en bajar de peso. No hice ninguna dieta, sino que hice un cambio de hábitos. Comía y como de todo, pero trato de medir mucho la porción. Y me llevó un año y medio. ¿Cuántos kilos bajaste? Bajé 75 kilos. ¡Una más que yo! ¡Una persona más bajé! ¿Te tuviste que operar después de bajar de peso? Sí. Lamentablemente me tuve que operar porque me tuve que sacar piel que me quedó en los brazos, en la panza. Hacerme tratamientos estéticos en la panza. Pero porque, bueno, la piel se estiró tanto que al bajar no volvió a su lugar. ¿Tenés bypass gástrico? No. Bajé con el plan. Sin bypass. ¿Cuánto tardaste en bajar? Creo que ya lo dije. Un año y medio. Fue un proceso bastante largo. ¿Qué contarías de tu marido? ¿Qué les puedo contar de él? Nicolás llegó a mi vida en un momento súper difícil. A mí me había pasado algo súper grave y feo. Y gracias a él yo pude salir adelante. Y él me logró impulsar a un montón de cosas que si no fuese por él no las hubiese logrado. Y me dio esta familia hermosa que tengo. Y me cambió totalmente la vida. Ella es una persona increíble y lo amo con todo mi ser. La última pregunta. ¿A qué edad fuiste mamá por primera vez? ¡Uf! Fui mamá por primera vez de mía a los 16 años. Que bueno, también fue algo bastante complicado porque yo todavía era una niña. Y bueno, yo la tenía mi mamá pero como que no tenía mucha más familia que me ayude ni a nadie. Entonces fue difícil capaz que salí a trabajar para sostener mi hogar en ese momento. Pero bueno, Dios nos puso la mano, nos ayudó y salió todo bien. Y mía fue una de las mejores decisiones de mi vida a pesar de tener 16 años. Porque gracias a ella yo hoy por hoy soy lo que soy. Y logré todo lo que logré porque tuve ese empujón, ese esfuerzo. Ella fue el esfuerzo, fue las ganas, fue la fuerza. Ella fue absolutamente todo en mi vida. Es mi mano derecha y está todo el tiempo junto a mí. Entonces mía es una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Así que ser madre joven puede ser difícil. Pero la verdad que es una bendición de Dios enorme. Y así llegamos al final de nuestras preguntas. Que las respondí bastante rápido, ¿vieron? 20 preguntas. Así, un flash. Así que si ustedes se sienten identificados conmigo. O les pasó algo parecido. O me quieren preguntar otras cosas. Déjenme los comentarios acá abajo. Háblenme al Instagram. Así charlamos. Que los voy a dejar por acá mi Instagram y mi Facebook. Así tienen mis otras redes. Y bueno, los veo el viernes con mi próximo video de cocina. Que vamos a hacer la torta de tostados. Esa torta salada que todos me pidieron por el Instagram que va el video. Y perdón, me olvidaba. Si les gustó este video y los demás videos. Suscríbanse a mi canal. Y déjenme un like por acá. Me van a ayudar un montón. Ahora sí. Que los dec tror a losывайтесь. Así que no se vayamos por aquí. Qué es lo más eBay. ¡Gracias!